y despertar ahí está el rolling por primera, le dio un mal bound le dio en la barbilla la pelota es interna al right field rumbo a tercera, el corredor de primera para segunda va, viene para la goma ahí viene el tiro y safe en la goma safe en la goma, vamos a ver si van a pedir la repetición no se paró nunca Montero no se paró en tercera, trató de sorprender y sorprendió, si no hay otra cosa el batazo por el right le están dando doble le dio un mal bound, un batazo bastante fuerte, doble van reservas, van reservas el banco de todos los dominicanos donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito van reservas carrera anotada, carrera que llega a ti gracias al decimo censo nacional de población y vivienda, se parte participa del censo, del 10 al 23 de noviembre 2022 no lo encontró Julio Rodríguez me parece que nunca, mire la pelota adelante, buen deslizaje de Julio, de de Lloris Montero no lo encontró